Me paso todo el día pensando en ti, y que tu recuerdo no me deja vivir. Y cuando cae la noche suena el celo, y como te costumbre lo contesto, aunque tu y yo muy bien sabemos que lo que vamos a hacer es lo que es correcto. Pero tu estas grande y estas maduras, pasan los años que tu me maduras, baby como te curas, yeah mientras me torturas, yeah. Esta gente me pregunta que soy media maniática, metele bella como que sos una maquina el pelo rubio, que aguanta cualquier diluvio que hacía, eso no es tinte de farmacia, trabaja, porque ella de esta punta encaja, y eso que tu tienes maniuela no es cuacaja. Serromilla es un novio, pero ya es obvio, que desde que me ve se le derritió todo el rock, yo la vida descuadra, ella no bebe más grande, ella le gusta el rosé en la Mercedes cuadra. La chamaquita no quiere ahorita, ella me pide ahorita, roncando el señorita, esta chamaquita no se limite, ella se cree señora, y conmigo se la desquita. Tu estas grande y estas maduras, pasan los años que tu me maduras, baby como te curas, yeah mientras me torturas, yeah. Tu lo estas grande y tu maduras, pasan los años que tu me maduras, baby como te curas, yeah mientras me torturas, yeah. La baby le mete el curso, baby quiere wax, y mi hija se viene, cuando tu te vas, va a verte venir, yo tengo el fast fast, yo lo voy a meter, yo te quiero la gifra, yo se que otra cosa va. No me siento de loca, no me siento redonda, aquí te doy con todas las cosas naturales, no ves tu cabalita, a veces la palita, pero casi siempre escuché carima. Yo nunca voy a borrarme una primera vez, yo soy toda tuya, pero tu nunca me crees, ya conmigo esta Gucci, baby me encargo crees, yeah. Pero tu estas grande y estas maduras, te pasan los años y te pones maduras, baby como te curas, uh, mientras me torturas, yeah. Pero tu estas grande y estas maduras, que son los años y te pones maduras, baby como te curas, yeah, mientras me torturas, baby como te curas, yeah. Vos si que sabes eh, que calidad que tenes papá, Danny Cárcamo Revis. No, 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 no. El punto, no, 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 no. Gracias.